Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy después de mucho tiempo, mirad con quien estamos ¿Qué pasa chavales? Y hoy también después de mucho tiempo, volvemos a subir vídeos de motos Sobre el mes de abril o mayo me compré una pitbike Hicimos un par de vídeos que os gustaron mucho Lo que pasa que la pitbike se me rompió y aparte con el verano pues no me apetecía mucho cogerla Pero ahora que ya está reparada, volvemos con los vídeos Nos vamos a ir a un circuito de cruz que hemos quedado con más gente con sus motos y de todo que ahora veréis Pero antes ¡Me lo he sacado! Y a la hora, y a la hora Dos años, casi me lo saco yo antes Casi, casi Tres años para sacármelo, son tres Joder, tres Hay cajas y todo Es el árbol de Navidad Vale, ha sobrevivido la moto Ha sobrevivido Es que en moto soy un Ned Flanders, ya que hay gente muy probada Me da un poco de vergüenza ir por ahí Te lo juro, te lo juro Es que encima te miran con ojos de estos de juzgar que dicen Me cago en la puta Ojos de juzgar Esta gente te salta por encima Yo estoy por ahí con la moto y me pasa un tío por encima Por ahí le están dando ya gas Mira ¡Opa! ¡Opa! Tú, que se ha saltado toda la pista Creo que desde ahí se ha ido hasta la curva directo Tú, accidente de Juan ¡Me he caído, tú! Yo sabía que me tenía que caer ¿Pero cómo te has caído? La curva se me ha ido de más Bueno, chavales, estamos aquí con Jorge Nos vamos a poner Hugo, Juan y yo en mitad del salto Y nos va a saltar por encima Tenemos una GoPro que él va a grabar el salto desde su casco Y luego yo con esta GoPro también estoy grabando Nuestra visión que va a ser una locura Vamos a ver una moto por encima nuestro Así que bueno, nuestra vida es en tus manos Sí Escucha ya un motor Tú, he visto todas las partes de la moto y no conozco ninguna Y ahora me he venido a un circuito más pequeño Como podéis ver Pero no estoy solo Esta vez me acompaña mi hermanito Fran Pasa chavales, mucho tiempo sin verme El circuito en el que estábamos antes es demasiado grande Y demasiado pro para mi hermano Incluso demasiado pro para mí Así que hemos venido a este de aquí Que como veis pues es básico En plan, es como un círculo, ¿sabes? Y aquí hay pues algún botecito pero súper pequeño Porque mi hermano nunca ha probado una moto Te has subido un par de veces de paquete en una moto Pero nunca has conducido ninguna Obviamente tienes ocho años No has conducido moto aún Si tuviera una de las pequeñitas, sí Esa sí que podrías, pero como no hay Tenemos esta pit boy aquí Que a ver, Fran, ponte al lado de la moto Para que la gente vea Que en verdad es bastante grande De hecho, tus pies no tocan al suelo si te subes a la moto ¿Queréis que lo demuestres? ¿Ves? Tus pies no tocan al suelo Así que no puedes conducir a tú solo A ver, lo que vamos a hacer es que primero mi hermano se subirá detrás de mí, ¿vale? Yo iré conduciendo y él irá detrás para probar una moto por primera vez Y después seré yo quien se siente detrás y él delante Así él podrá conducir Le enseñaré un poco a conducir Y a ver si por aquí se anima a llevar la moto Tú, que da esto, bro, que pareces un motero de verdad Un motero mía, tú eras así El casco es más grande que tu cuerpo Vale, ¿puedes encender? Que le quiero dar un poco de gas Venga, va, que sé que te gusta Pues venga, chavales, vamos a dar una vuelta a mi hermano de paquete Y a ver cómo reacciona Bajadita Chavales, esto es de locos ¿Quiere bajar a Fran? Dios mío, me ha rozado una rama por el tubillo Chavales Y ya está Dios mío, chavales Te lo juro, se me ha puesto aquí el casco y no veía nada Sí, hombre Te lo juro Chavales, ha sido una experiencia de locos Porque, a ver, entre que el casco lo tenía así y no veía nada Y tú me tapas, que eres muy mayor Yo, aunque intentaba asomarme, pues no podía Pues mira, eso tiene una fácil solución Y es que ahora me vas a llevar tú a mí Vas a ser tú quien conduzca, ¿qué te parece? Es malo A ver, vamos tranquilamente, ¿vale? Te explico un poco cómo va la moto Y la conduces, si quieres, por aquí, que es amplio Por el plano Por aquí, que es planito Venga, no hay problema Y depende de cómo te ves Ya si quieres, das la vuelta a todo el circuito, ¿vale? A ver, chavales, como si yo viniera a subirme, ¿vale? O sea, si viniera a subirme Ahí, tú te subes Vale Y con lo que he oído yo Esto es el freno Sí, el delante Esto es el embrague Muy bien Que si lo mantienes Puedes cambiar de macho Haces así y esto es la primera Esto es para arrancar Eso es para acelerar Eso es el acelerador Sí, el acelerador Y para salir Tienes Tienes que primero arrancar la moto Arrancar la moto Ponerte así Mantener el embrague Poner primera Poner primera Está puesta Mantienes Y vas soltando poco a poco A la vez que vas acelerando un poquito, ¿vale? Procede a arrancarla ¿Tienes ganas ya? ¿Le damos ya de una? Que te diste un poco nervioso, ¿eh? Te diste un como Me has dicho muchas cosas Estoy todo perdido Sí, sí No le das tanto No le das Así Estás tú solo, ¿eh? No, no, no Lo siento Ay, Dios, que nos matamos Lo siento Vale, vale, vale Vale Bueno Tú haces así Entonces nos cagaba un perchonazo, tío Lo que más me ha dado miedo Es cuando lo subía en las raíces Dios mío Yo pensaba que no la subías, ¿eh? Y la ha subido súper bien A la primera perfecta, ¿eh? Eso y esas dos curvas En esta ha sido la mejor Porque he hecho Venga, chavales No me puedo ir de aquí Sin conducirla de nuevo Dos vueltas a mi hermano se lleva Chavales Ahora sí que les tengo confianza Dale, dale Dale, dale Vale, vale Ahora viene lo bueno Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Sí Olé, tú Ahora sí que la has dado, ¿eh? Has llegado a saltar y todo Sí, ya ves Hemos hecho Hay que darle poco a poco Y tú has hecho Te he visto y literalmente has hecho Y yo, ¿cómo? Y la has dado a fondo Y luego, bueno Ahí hemos pegado un saltito bastante guapo Ya ves Y la conducía yo Es que lo que no me creo es que Por la recta esa Esa ha oído hasta el Y me he visto así En la GoPro la habéis visto Yo simplemente mis manos Están al lado del manillar Literalmente los pongo así Yo no la acelero en ningún momento Simplemente la aguanto Para estabilizar un poco el manillar Y es mi hermano quien acelera Y ya habéis visto Ha hecho así Y nos hemos puesto Que casi me voy para atrás Y chavales, ahora sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Reventad el vídeo a like Y suscribíos si no estáis suscritos Para ver más vídeos con mi hermano Y más vídeos con la moto Que por lo que he visto Le ha gustado mucho Me las regalas Solo te digo que en una tienda de KTM Vi una moto KTM Por un precioso y equilibrio Y que es perfecta para ti Si hay muchos likes Y mucho apoyo en estos vídeos Yo te la compro, ¿vale? Y nos lo vamos por ahí Chavales, reventad a likes Y a todo A reventad mucho el vídeo A likes, a likes Y ahora sí chavales Me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Dale a like Suscribíos Compartirlo con los amigos Y nos vemos en la próxima Chao